Salud Bueno, para los amigos de allá, desde el estado de Puerta Estamos en el estado de Puerta, desde el estado de Puerta Vamos a empezar con los pacientes Se llama, de los perros bonitas Se sienta muy bonita, muy sabrosa, muy sabrosa Se llama, de los perros bonitas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!